Me paré porque se me había salido el micrófono. Bienvenido, Caruso, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Bien? Un gusto. Estoy hincha de estudiantes. No puedo, Artigal lo quiero. ¿Está todo bien? Sí. Usted ya confesó que eres estudiante, yo acabo de comentar. Sí, pero cuando era chico. ¿Cuándo era chico y no? No, sí. No, no, no. Normal, normal, pero no, no. O sea, uno cuando ya es grande, y más que me dedico justo al fútbol, peor, todavía, es más difícil ser hincha de alguien porque virtualmente sos hincha del equipo que vos dirigís. Fíjate que yo tengo una nota muy importante. ¿Vó a ser cómodo? Importante porque yo en Almagro, yo soy hincha fanático de Almagro en la B, porque mi hijo fue el vicepresidente, y me tocó jugar la final, yo jugué mucho tiempo en Almagro, y jugué la final como técnico con italiano, en cancha platense, y toda la tribuna de platense, todo el arco, toda llenada, toda cantando como que, bueno, yo era Almagro y que dirigí italiano, ¿quién no va a salir campeón? Almagro. Y bueno, le ganamos 2 a 0, salimos campeones, dimos la vuelta olímpica, y lo que me han insultado los hinchas de Almagro... Disculpe, decime, porque la idea en este programa es que la gente te conozca un poco más. ¿Cómo es que sos de estudiantes? Mi papá tiene un amigo que vive a la casa de él, al lado de la casa... ¿O vos sos de La Plata? No, 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 y mi papá tampoco. Lo que pasa es que era hincha, el negro cotorra, le decían a la casa de mi viejo. Mi papá era amigo de él, lo hace hincha estudiante, empezó a ir a la cancha a ver los partidos, y después, bueno, cuando yo era chiquito, tenía 8 años, ya me llevaba a Libertadores, en el 79, en el 70. Animador de América. Sí, sí, me llevaba a ver la cancha de San Lorenzo el día 4 a 3. ¿Era futbolero tu viejo? Sí, sí, bastante. ¿Qué hacía él? Mi viejo era vicepresidente en Almagro. Está bien, pero ¿cuál era su actividad? Mi viejo le laburó 20 años en teléfono y después estuvo, puso un taller de truco luminosos, que después lo hice y yo, los neones, ¿viste los neones, los tubitos de colores? Sí. Los neones, la marquesina saliente de acrílico, después empezó el backlight, pero bueno, de todo tipo de letreros, y yo me prendí después de hacer letreros, tuve casi 15 años haciendo letreros, así que aprendí lo que hice. ¿Y esa empresa la vendiste o...? No, 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 la dejamos cuando pusimos el boliche. O sea, con mi viejo... Para antes el boliche. ¿Y tu mamá qué hacía? Mi mamá siempre fue más de casa. Siempre fue más de casa. Sí, yo soy hijo único. ¿Vos hijo único? Sí, hijo único. Lo que pasa es que yo vendía la calle. Entonces es verdad que los hijos únicos salen medio mal, ¿no? Qué sé yo, pero parece, puede ser, pero... Yo a todos los que son hijos únicos les pregunto cómo es, porque mi hijo es solo, pobrecito. Es raro, es raro ser hijo único, pero bueno... Pero cuando está con amigos se vuelve loco, se desespera. Sí, bueno, por suerte mis viejos, viste, me compraban, mis viejos me compraban, siempre fue para la pieta de lona, y me iban todos a mi casa, todos. Y tenía la bicicleta última, y por ejemplo, se desvivían para comprarme de todo. Por ejemplo, en una de Reyes, me compraron de todo, pero cosas, viste, por ejemplo, el robot, que en ese momento era un robot de pilas, que más hacía esto, que tiraba tiros, era algo alucinante. ¿Sabés qué? Me compraron eso, no sé si era la pieta de lona y otra cosa más impresionante, y una escopetita de la que tiraba el corchito. Me volví loco con eso y no le di bola nada. Suele pasar eso. Suele pasar. Con el corchito. Me la pasaba y mi viejo me miraban, con mi vieja, y decía, ¿pero te parece? Todo lo que le compramos, le sobró un vuelto, y compramos, viste, para decir, bueno, no quiero el vuelto, dame esas escopetitas del corcho. ¿A qué edad te haces cargo de la fábrica de tu papá, de la empresa de tu papá, la de los carteles? Cuando mi viejo se funde. Calcule 18 años. Te pusiste, digamos, al lado de él a intentar recuperarla. Porque mi viejo me venía a ver siempre, cuando yo jugaba en Inferior en Argentino, y jugamos con Huracán ese día. Y cuando, yo siempre, mi papá se ponía siempre en el mismo lugar en las Malvinas. Nosotros jugamos en el campo de las Malvinas. Cuando miro que mi viejo no está, digo, qué raro que mi viejo no esté. Me pareció extraño, viste. Terminé el partido, voy y hablo con mi vieja. Le digo, no sé, papá, ¿dónde está? No, no apareció, no apareció. Qué raro, le digo, no. Nos estábamos en el taller, nosotros dimos en el taller, en Faulier y Ceretti, en la esquina. Entonces me voy a la esquina, me parecía encerrada. Y no me pregunté por qué, se me ocurrió mirar por la cerradura, y lo veo a mi viejo tirado arriba de la mesa. Donde laburábamos, la mesa grande, que es donde, viste, los soldados, las letras, hacíamos todo. Lo veo a mi viejo acostado de arriba, le golpeo a la puerta, y le digo, hasta que me abre. Le digo, papá, papá, abrime, ¿qué te pasa? Y me dice, no, no, ¿cómo no me hiciste a la cancha, qué te pasa? Le digo, no, y si, bueno, estoy en nocao, me dijo, me fundí. No tengo un mango, estoy muerto, no puedo sacar el laburo, un desastre todo. Mi viejo me iba a comprar un Fiat 672, me lo regaló a los 18. O sea, me da una cosita de un reloj, cuando abro estaba la llave del auto. Qué maestro. Cuando voy a la puerta, antes, viste, eran las calles, las casas con un saguán, era otra cosa las casas, viste. Me lo había puesto de punta arriba de la vereda. Cuando yo veo a la puerta me encuentro con el fitito 600, modelo 72. Al otro día le puse la lengua a los estoles, el volante chiquito, sacaba la mano por afuera, ahí te meto a manejar. Era el loco el fitito, andaba por todos lados. Entonces, cuando mi hijo me lo compra, bueno, una alegría enorme, pero me lo compra, viste, de audaz y lo saco pagar. Lo terminé pagando. O sea, un tipo que te daba todo. Sí, sí, sí. Y cuando le dije, bueno, vamos a una cosa. A partir de ahora yo estaba vendiendo en la calle. Yo vendía tierra, turba, resaca, maceta, manguera, vendía esponja patito, salón de oro, vendía, pero un desastre. Como vos vendías, como el loco, ¿no? No vendía. Y calculá que me pagué el fitito en dos meses. Y en otros dos meses me compré una 125, una multicarga. Y con eso ya le puse, o sea, ya empecé a alargar todos los clientes, porque tenía un montón de clientes, de hecho. Para ocuparte del otro. Para ocuparme de los letreros. Y lo otro le digo, bueno, no te da problema. Yo tenía mis dos tíos que laburaban conmigo y dos primos. Y otra persona, me eran cinco. Yo le pagaba todos los viernes. Le digo, papá, escuchame. En carácter, el taller, yo empiezo, mi hijo tenía la casa de esa hipotecada, porque habíamos tenido una deuda, una hipoteca de, no sé si de Aguas Argentinas en ese momento, no me acuerdo. Pero había que levantar la hipoteca porque nos quedábamos sin casa. Estábamos en Villorquiza y nos quedábamos en la calle. Entonces, digo, papá, quédate tranquilo que yo le empiezo a dar. Empiezo a laburar y yo a la par que laburo, había empezado a practicar en la primera, en Argentinos. Entonces, yo dividía. El momento que no practicaba, me dedicaba a los letreros. Bueno, así fui enganchando cadenas. Enganché una cadena gaseosa muy importante. Enganché una empresa de cerveza. Vos me pude enganchando porque, aparte, cuando yo entraba, hacía algo vendía. Aunque sea un letrerito así, pero vendía vertical, un saliente, una margecina. Lo que sea tenía que vender. O, viste las vidrieras antes que se hacía videoclub, que se puso de onda y eran todas las letras de neón. Bueno, ese me cansé de vender. Vendía los guarangos. Bueno, los neones me andaba. Y después, enganché una cadena cabare y ahí hice una diferencia bastante importante. Era Scandas, Juliet, ABC, variedades. Viste todos los cabare que habían hecho. ¿La empresa la recuperaste? Sí, no era una empresa, no era un taller. Bueno, pero salió a flote. Sí, sí, sí. ¿Y pudo cubrir las deudas? Sí, ahí, bueno, ya arrancamos, empecé. Me costó mucho, pero bueno, calcular que yo cuando iba a cobrar un cabare, iba a las 11 de la noche y cobraba a las 5 de la mañana. Me andaba a cabo todos los shows. Entonces, era insoportable. Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Y era lindo. Era lindo porque ahí conocí el taco billar, la botella de sidra. Conocí todos los elementos. Entonces, yo mirá, qué lindo. Es más, tal vez de ahí viene el tema del boliche. No, no. El boliche, sé por qué viene, es porque mi papá y mi mamá iban a bailar a un boliche en Bullness y Soler y iban a bailar ellos. Entonces, nos hicimos amigos del dueño. El dueño vino con un asado a casa, venía con el socio. Nos hicimos amigos, ¿viste? Pasa el tiempo y me llama para un letrero, el dueño. Entonces, me dice, Ricardo, mirá, estoy para poner un letrero. Me digo, papá, me voy a ver a Enrique, que está por poner un letrero. Enrique, lo voy a ver ahí, él después se mudó a Misiones. Y, bueno, el cabezón había puesto una casa de zapatos y de cartera de cuero. Me dice, ¿qué vamos a hacer un letrero? Bueno, listo. Viste, el presupuesto de letrero, qué sé yo. Y nos ponemos a conversar. Y digo, ¿y Boriche cómo anda? Me dice, mal, se lo alquila el ruso, pero anda para atrás y cae peor. Y dice, lo estoy por alargar. Y dice, bueno, en junio termina, lo largo, me parece que lo dejo. Entonces, digo, ¿eh, Boriche? Digo, papá, ¿qué? Digo, ¿se agarramos Boriche? Me dice, vos estás loco. Me dice, claro, vamos a agarrar Boriche. Total, escúchame, ¿cuánto tenemos? Tres lucas ahorradas, tenemos tres mil dólares ahorrados. Digo, nos metemos acá. Y dice, ¿vemos un año? Si no, pues vemos. Total, ¿a vos te gusta Boriche? Ya jugabas en primera ahí. Y yo estaba, año 89, yo estaba jugando en... En Defensor del Verano estaba jugando yo ahí. Para ir de Almagro. Y estaba jugando en Defensor del Verano. Pero en la avena se usaba, era para pucherear, para tener para lo tuyo. Me mantenía con los letreros yo. Y aparte seguía con el tema de la venta. Entonces, voy largando algunas cosas y quedo con el letrero. Digo, vamos a poner Boriche. Agarro un amigo nuestro, amigo de mi viejo, de la familia, Washington. Le digo, Washington, vení. Digo, reforma de todo el Boriche. Primero, Boriche. Digo, mirá, ponemos así. Todo espejo, piso de mármol, luces en el piso. ¿Te imaginas para todos los viejos? Una tanguería. Así no había. Entonces, bueno, le vamos a meter. Le metemos. Total. Me dijo, me dice, vos estás loco. Bueno, no te hagas problema. Bueno, agarré. Por ejemplo, qué sé yo. Puse a dos amigos míos de Barman. Otro de Mozo. Mi vieja fue a guardarropa. Bueno, mi viejo estuvo en la caja. Yo atendía a la gente. Y el Diyoki era entre dos amigos míos que hacían de Diyoki. Que eran los Diyoki que hacían los bailes en la calle. Yo hacía bailes en la calle, los 31. ¿Viste? Desde diciembre. Sí. Hacíamos bailes en la puerta de mi casa. Entonces poníamos todas las guirnaldas, luces, teníamos Diyoki, teníamos todo ahí. Hacíamos cada quilombo en la puerta de casa. Nada. En mi casa. Hecho de todo. Hacía circo en mi casa. Venían todas las chicas del barrio, los muchachos. Y los pies del barrio a ver cómo colaborábamos nosotros en el circo. Le cobrábamos un peso a la antara, un peso al sanguche y un peso a la coca. Y después a las 12 terminábamos el circo, dejábamos actores, nos sacábamos la que hacía payaso, la que hacía equilibrista, poníamos música, Hey You, bailaba. ¿Viste? Hey You duraba cuatro años. A veces enganchábamos algo. Y bueno, ya de pibe éramos así. ¿Y los boliche cómo fue? Y los boliche, bueno. ¿Pero fue bien de arranque? No, costó. Me costó. ¿Sabes qué? Lo que tuve que caminar. Iba con la camioneta, iba a Cabrera y Córdoba, buscaba a los tipos. Había muchas mujeres, buscaba a tipos gratis con la consumición, los que iba a pasar. Buscaba a mujeres. Empecé, mirá, los lunes iba a Armstrong, los martes a volver, los miércoles a Maracaibo, los jueves a otro. Contra a la gente, ¿qué es eso? Son todos boliches de gente grande que había en esa época. Iba a buscar gente. Iba a sacar gente. Tenía que buscar gente. Oye, cómo hacían. Entonces, por ahí, había cinco mujeres. ¿Entendés? Entonces, miraba, ¿viste? La que más o menos, ¿viste? Porque bailaba bien. Tac, le viste la hermandón acá. Vamos a bailar. ¿Sus amigas del dueño? Lo primero que le preguntaba. No, nada que ver. Yo vine con mis amigas, ¿qué sé yo? Le digo, ¿vas a quién para bailar? Sí. ¿Vos dónde vas? Yo voy a Buenos Aires hoy. Hermosa, que boliche. Impresionante. Pero muchos tipos. Muchos tipos. ¿En serio? Muchos tipos. Lleno de tipos. Pim, pum. Iba haciendo las arrasas. Son mentiras. Iba al baño. Para que quieran ir a la chica. Iba al baño. Uy, ¿qué hace? Viste, yo me iba con cuatro o cinco amigos. Digo, ¿ustedes son amigos del dueño? Imagínate lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Verdad son amigos del dueño? No, no, nada. Venimos acá porque nosotros somos una bandita que salimos. ¿Y vos dónde vas? Digo, yo voy a Buenos Aires hoy. Digo, ¿y cómo está? Lleno de mina. Es una cosa increíble. Y empezaba, taca, taca, taca. Le comía, le picateaba las dos. O sea, de ahí ya viene el vendehumo más o menos. No, olvídate. Y aparte, terminaba ahí, salía y yo tenía todas las tarjetitas. Y antes los autos tenían la manija así. ¿Viste? No tenían la manija así. Claro. Entonces la tarjetita se la enganchaba en la manija. Cuando iban a abrir con la manija se pegaban con la tarjeta. Entonces cuando le iban a tirar, uy, mira, bueno, la hacía violeta con la luna amarilla, con Buenos Aires hoy te espera, sin cargo, con consumición, atrás. ¿Sabes cómo la aprovechaban? La guardaban. El viernes cuando me encontraban ahí, yo atendiendo, ¿qué hace acá? ¿Y cómo creen que te inviten? Entonces ahí sumaba mujeres, sumaba tipos, sumaba mujeres. Bueno, de a poquito lo fui armando, armando. Los viernes me empezaron a explotar. Los sábados con los avisos en el diario y todo, lo empecé. Viste, yo tenía el teléfono. Siempre cuando llamaba, vení, te va a gustar. Que, bueno, eso convencía. Te reservé una mesa linda, papá, papá. La gente venía. Por eso habló tan rápido. Entre la venta y lo que yo hacía, encima el fútbol, que te agiliza para hablar. Entonces yo me ponía a hablar y vení, te siento acá. Cuando había un grupo de mujeres lindas, la metí adelante para que cuando los tipos entraron, viste, cuando venían en pareja, viste, los sentaba del otro lado. Las que eran muy feitas, las mandaba todo para el lado del baño. Qué feo eso. Y bueno, una feita. ¿Cómo la feita del baño? Feita, y porque había un pasillo medio oscuro. Y ahí metía la más, la que ya casi, viste, una me decía, buscame. Y yo las miraba y decía, buscame un lugar que me saquen a bailar. Y yo las miraba y digo, ¿quién te va a sacar a bailar? Un ciego, te puede sacar, te pongo una culida. ¿Qué querés que hagas? Si no, ¿cómo hacía? Era, eran imposibles. Pero viste, a veces había, roto para descosido, había para todo lado. He armado millones de parejas, millones de parejas. Entonces metía, y primero empezamos con grabaciones. Y me daba una mano el que era el dueño anterior, que él andaba muy bien. Entonces yo empecé, volvió Enrique a Buenos Aires, volvió Enrique, porque lo conocían por Enrique. Después de Enrique se pudo ir, ya Ricardo seguí vos, y ya empecé a manejar la música. Yo me metí seis meses yo para esa música, y ya yo sabía lo que a la gente le gustaba. Déjame ir un poco más acá, porque no nos queda mucho tiempo el programa. Pero quiero saber esto. ¿Yo se acabó? Si no, para de hablar, es una cosa de loco. Y talo todo rápido para que te... Es muy interesante escucharte. Decime una cosa, lo has hecho todo en la vida. Uno cuando repasa su vida y dice, me hubiera gustado aquello, me hubiera gustado lo otro. Yo no sé si hay algo que te haya quedado pendiente. Sos muy joven, te queda mucho tiempo si Dios quiere, pero... ¿Te quedó algo pendiente? Es aquello que no me animé, aquello que tenía que haber hecho, aquello que... No, no, quería tener una casa linda. Cuando empecé con mis viejos, que cubrí todas las expectativas del tema de lo que se debía. Hice una casa bastante piola, inurquiza, linda. Siempre pensé vivir arriba, mis viejos abajo. También lo logré. Quería tener dos varones. Ahora tengo tres. Tuve uno más, así que tuve a Gonzalo después. Tuve a Johnny Nicolás primero. Y con mi segunda mujer tuve a Gonzalo. Dirigí fútbol en muchísimos equipos que no lo hubiera imaginado. Salir con la cancha de Racing y Boca o accionado con papeles por todos lados, que nunca me lo hubiera imaginado. Estar en televisión, estar en la radio. Ser tan conocido en la calle, tan querido en la calle. Vos son los tipos más populares del país, eh. Es impresionante. Ayer cuando fui a... ¿Cuándo fue? El jueves. El partido de Argentina. Bueno, ahí fui al partido de Argentina. Impresionante. No podía entrar a la plantilla. Aparte las cosas meritaba la gente. Pero no es en la cancha. Es en la vida cotidiana. Lo que te valoran, cómo sos, cómo le decís las cosas. Sé que a muchos les caigo mal. Eso tenés claro. Eso nos pasa. O sea, los tipos que dicen lo que uno... O sea, no es que vos tengas la verdad ni que yo tenga la verdad. Pero cuando vos hablas de la manera que vos hablas, muchas veces pega mal. Pega mal porque no les gusta que estés diciendo la verdad. Ese es el tema. Porque si vos no dijeras la verdad, seguramente te vendrán la réplica. Y las réplicas nunca vienen. Vos siempre pensás eso. Si yo hablo de alguien es porque alguien me atacó. Eso es punto número uno. Y después que me atacó y yo lo ataqué, no replica nunca más. ¿Por qué no replica nunca más? O te deja pensando, hay técnicos que... Hay periodistas que... Pero no te dicen, che, ese. ¿Entendés? Entonces, eso a mí me molesta. Y como yo no soy así, a mí me gusta ser como soy. Pero la vida, de verdad, es lo que vos decís. Me dio muchísimo. Te lo dio todo. Muchísimo más de lo que yo hubiera pensado. Aparte, un tipo sano, no fumo, no tomo, no me drogo. No conozco la falopa. No conozco. Te lo juro por mis hijos. Hiciste la moneda. Puedes darte el gusto que querés. Sí, sí, sí. He hecho de todo. Por eso te digo, y encima ahora tengo la suerte del periodismo también, cuando me toca dirigir y dirijo. No es que yo me metí de presta porque quise. Porque hice el curso, como lo hace todo el mundo. Es interesante que lo digas eso. Sí, hice el curso. Una cosa es sentarte y otra cosa es haber hecho el curso. No, no, no. Yo hice el curso, yo me recibí hace como, no te voy a exagerar, pero más de 10 años lo hice el curso. Sí tenía al Bambino, Pons, tenía Gallito, tenía a Rusio en la materia de arbitraje. Entonces, no, no, tuve un montón de que me han enseñado, he aprendido, que eso cuando vos te tenés que manejar. Ahora, después, lo demás me sale todo natural. ¿Viste? Lo demás es natural. Además, no se compra el supermercado. No, por eso te digo. Yo soy un tipo carismático. Sí, sí, y aparte, no es que yo me enojo por televisión para que digan, che, mirá, este está diciendo todo. No, vos así. No, 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 cuando me toco enojo, me enojo. Cuando tengo que estar tranquilo, estoy tranquilo. Pero cuando yo hablo de alguien, lo hablo con fundamento. Yo no soy de hablar por hablar y después para que digan, mirá, te tarado lo que habla. Porque después el tiempo me da razón. Decime una cosa, la gente del otro lado, sábado, algunos a punto de salir a cenar, otros funcionan a quedar en casa, fin de semana largo, fin de semana típico. O temprano. Sí, pero algunos salen temprano. ¿Qué era eso? Mi viejo, por ejemplo, a las 9 sale. Mi viejo está sentado y a las 12 está adentro, claro. No me gusta porque tuviste media hora de la economía. No puede no preguntar, a ver, no pueden no querer tener una referencia tuya de lo que vimos el jueves. Yo cuando tuvimos partido puse, no tuvimos debate final, estábamos todos con ganas de hablar, no tuvimos programa. Mal eso, mal. Mal porque... No importa. No, no, no. El canal sabrá lo que es. Nosotros somos... Nos pueden criticar porque pasa siempre eso. Pero es un problema sano. Y que después se enojen porque uno dice cosas. Y sí, bueno. ¿Qué se enojen? Uno se tiene que decir lo que ve. Pero yo puse espantoso. Vos no me contés cosas que no ves. Yo puse espantoso. Horrible dolor de ojo. ¿Exageré? No. No, porque nunca la Seguí a jugar así. ¿Nunca, no? Yo no, nunca. Mirá que ha jugado mal en muchos partidos. Argentina como equipo falla. Lo hemos dicho muchísimas veces y mucho antes, no ahora. Lo que pasa es que tampoco quiero que la gente piense que nosotros... Que sos oportunista, digamos. Claro. Pero ¿sabes por qué no? Porque la gente ve, la gente sabe el fútbol, la gente vio el partido, Ricardo. Sí, sí. O sea, ¿quién puede decirle que Argentina no jugó mal? No, no, pero aparte que no pudo triangular, no pudo hacer una pared. Pero hay un problema grande. Brasil cambió muchos jugadores. Por eso cambió. Y Argentina no es que uno tenga bronca o piense que los jugadores que están en la Selección no van a jugar en la Selección. Sí, pero hay momentos y momentos de los jugadores. Entonces, aprovecha a los que están bien ahora. Porque no es normal que un jugador de mitad de cancha para adelante, en este caso Argentina, no haya ninguno que pueda ganar un mano a mano. Si vos no agarrás a Messi, que te agarrás... Vos, en la cancha se veía terrible. Si Messi arrancaba y te limpiaba uno a dos, tenía que esperar a los demás. Porque no llegan a la par de él. Porque esa diferencia de velocidad que tiene él, la tiene con los demás. Pero a los demás le cuesta mucho el mano a mano. Y Argentina tiene mano a mano. Argentina es el segundo tiempo. Está bien, se tiró atrás, como diciendo los bárbaros. Pero si se tiró muy atrás, no hubieran hecho cuatro jugadas de gol como hicieron ni tres tiros libres al borde del área. Es de siete jugadas que fueron prioridades de gol para los rivales. Entonces, cuando vos te defendés bien, es otra cosa. Ahora vos decís, bueno, me defiendo, pero juega a la contra. Pero ¿y con quién juegas a la contra? Si no tenés un jugador veloz para jugar a la contra. Entonces, somos objetivos para hablar. La Autor Acosta está en la casa. Por eso te digo, si hoy está bien, Lautaro, hay que ponerlo. Si hoy lo citaron a Marcones, traelo. No está mal que lo citen. Son chicos que están bien hoy. ¿Sabés que cuando lo citaron a Marcones, me acordé rápidamente que siempre lo nombrabas? Y pero porque... Porque decía Marcones, Román Martínez, digamos, algunos jugadores que siempre... Porque están bien, porque están bien. Porque hoy Matías Suárez, el chico de Belgrano, está jugando bárbaro. Lo que es increíble es que no lo hayan llevado a Icardi cuando siempre lo pedimos nosotros. Sí, pero no lo van a llevar nunca. No lo van a llevar nunca. Icardi no podemos hablar porque no lo van a llevar nunca. Fíjate que Alario, Prato, están todos antes. Y por más de decir, no sé, el tercero. ¿El tercero de cuánto? De 100. Porque cuando el tercero... ¿Vos sabés lo que juega con una máscara? Es terrible. Jugar con una máscara es tremendo. No ves para ningún lado. O sea, el técnico prefirió poner por adelante a Prato lesionado y con una máscara que a la propia Icardi. ¿Vos te acordás cuando fuimos a la final? Que cuando dijimos a Di María y Banega cómo lo van a poner. Sí. Pero no porque no puedan jugar fútbol. No pueden jugar porque estaban lesionados. Y en la final... Vos siempre decís, prefiero uno no tan bueno, óptimo, que uno bueno a mitad de camino. No te quepa ninguna duda. Porque un jugador sano me va a dar una solución. Un jugador lastimado no me va a dar una solución. Un jugador que juega con una máscara va a tener miedo de todo. Aunque no quiera, el miedo lo vas a tener igual. Y no ves bien, ¿no? No ves nada de los costados. La máscara no te deja ver los costados. Entonces, convengamos. Vamos a buscar jugadores que estén. Y si vos no estás... Y no querés citarlo a Icardi. Llámalo a Marcos Rubén. No importa. Si están en actividad ahora todos esos jugadores, ¿cómo no van a poder jugar? Yo te digo, yo siento que ya está. Digamos, esta generación de jugadores me parece que ya está. El arqueo no me da seguridad. Macherano en la mitad me parece que no puede seguir jugando. Lo defensor. Agüero no puede jugar más. Mercado. Yo tengo dos preguntas que te voy a hacer. Mirá. Una que cuando vimos Mercado también difunemos el rojo. Entre todos fue lo más parejo en la Copa América. Sí. Y el mejor partido que hicimos en equipo fue contra Chile el día del 2 a 1. Sí. Bueno, sin Messi, pero el equipo fue un equipo. Ahora le está costando eso. La defensa la tenías. Yo creo que de mitad para adelante tenemos que cambiar muchas cosas. Que Messi tiene que estar acompañado siempre por jugadores que puedan. No por jugadores que estén todos acompañando. En el Lieberman Línea de ayer viernes hicimos una encuesta. Sí. Y la gente coincidió con nosotros cuando dijimos que Mausa nos tomó el pelo. Cuando dijo que el equipo fue brillante y que jugamos 10 puntos. ¿Qué le pasó? Lo hizo propósito. ¿Vos crees que no lo hizo propósito? No. Si lo dijo en serio, no está bien de salud, Edgardo. No, no. Quiero creer que, no sé, que es una estrategia. Es una estrategia. Para mí sí. ¿Te acordás cuando dijimos la estrategia de Messi? Es decir, Messi dijo que se iba a la selección para desviar el tema de Argentina, cómo jugó. Bueno, fue igual. Todo el mundo está hablando de eso hoy, de Mausa. Ninguno habla de cómo jugó la selección. ¿Por qué? Y porque, bueno, él lo vio también. A ver cómo uno se da cuenta que el equipo no patió al arco. O que el equipo le funcionó mal. Pero yo digo, si vos tenés la chance de poder revertirlo, ¿cómo lo revertís? Si vos estás con un 1 a 0 arriba, no es que uno se quiera hacer técnico porque está afuera. Pero yo creo que el problema que tenía Chile era que se nos venían los marcadores de punta. Claro. Si vos tenés que hacer un cambio, en vez de poner a Vanega, en términos de los dos volantes centrales, ponés por afuera y se termina el partido. Ponés la bufarina y ponés la cuña. Sacá Di María, sacá Güero. Se termina el partido. Escúchame, AMT. ¿La seguimos Vanega en Fox? ¿No lo viste, AMT? AMT del otro lado. Acá lo tenés. AMT. ¿Qué es? Atención médica telefónica. ¿Qué chivo eso? Sí, sí. Atención médica telefónica. Es gente de la plata. Está todo chido por medio. Le mandamos saludos. Sí, gran amigo. Si a vos te sirve, es como si nos sirvieran nosotros. Sí, sí, sí. Así que... Pero hay que asociarse, ¿eh? Muy barato y muy bueno. Mañana en Fox estamos. No hay media de la noche mañana, ¿eh? Bueno, pero terminá con los horarios. Yo no pongo los horarios. ¿Qué querés que haga? Un día a las 11. La gente nos quiere seguir, espero no saber de qué día vamos. Después vamos a preguntarle en el canal a ver qué pasa. Bueno. Pero estamos, nosotros estamos. Debate final mañana. Bueno. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes a las 7 de la tarde aquí en la querida pantalla de Canal 26 para ser juntos Lieberman en línea. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Y me paré porque se me había salido el micrófono. Bienvenido, Caruso. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está? Bien. Un gusto. Estoy hincha de estudiantes. Sí. No puedo artiguar lo que yo. ¿Está todo bien? Sí. Usted ya confesó que eres estudiante. Yo acabo de comentar. Sí, pero cuando era chico. ¿Cuándo era chico? ¿Y no? No, sí. No, no, normal. Normal, pero no, no. O sea, uno cuando ya es grande y más que me dedico justo al fútbol, peor, todavía más difícil ser hincha de alguien porque virtualmente sos hincha del equipo que vos dirigís. Claro. Fíjate que yo tengo una nota muy importante. ¿Voy a ser cómodo? Importante porque yo en Almagro, yo soy hincha fanático de Almagro en la B, porque mi hijo fue el vicepresidente y me tocó jugar la final. Yo jugué mucho tiempo en Almagro y jugué la final como técnico con italiano en cancha platense. Y toda la tribuna de platense, todo el arco, toda llenada. Toda cantando como que, bueno, yo era Almagro y dirigí italiano. ¿Quién era salir campeón? Almagro. Y bueno, le ganamos 2 a 0, salimos campeones, dimos la vuelta olímpica y lo que me han insultado los hinchas de Almagro. Disculpe, decime, porque la idea en este programa es que la gente te conozca un poco más. ¿Cómo es que sos de estudiantes? Mi papá tiene un amigo que vivía a la casa de él. ¿Cómo sos de La Plata? No, no, no. Y mi papá tampoco. Lo que pasa es que era hincha el negro cotorra, le decían a la casa de mi viejo. Mi papá era amigo de él, lo hace hincha estudiante, empezó a ir a la cancha a ver los partidos. Y después, cuando yo era chiquito, tenía 8 años, ya me llevaba a Libertadores, en 79, en el 70. Animador de América. Sí, sí, me llevaba a ver la cancha de San Lorenzo el día 4 a 3. ¿Era futbolero tu viejo? Sí, sí, bastante. ¿Qué hacía él? Mi viejo era vicepresidente en Almagro. Está bien, pero ¿cuál era su actividad? Mi viejo le laburó 20 años en teléfono y después puso un taller de tres luminosos. Que después lo hice yo, los neones. ¿Viste los neones, los tubitos de colores? Sí. Los neones, la marquesina saliente de acrílico, después empezó el backlight. Pero bueno, de todo tipo de letreros, y yo me aprendí después de hacer letreros, tuve casi 15 años haciendo letreros. Así que aprendí el oficio. ¿Y esa empresa la vendiste o...? No, 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 la dejamos cuando pusimos el boliche. O sea, con mi viejo... Paraba antes el boliche. ¿Y tu mamá qué hacía? Mi mamá siempre fue más de casa. Siempre fue más de casa. Sí, yo soy hijo único. ¿Vos sos hijo único? Sí, hijo único. Lo que pasa es que yo vendía a la calle. Entonces es verdad que los hijos únicos salen medio mal, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero parece, puede ser, pero... Yo a todos los que son hijos únicos les pregunto cómo es, porque mi hijo es solo, pobrecito. Es raro, es raro ser hijo único, pero bueno... Pero cuando está con amigos se vuelve loco, se desespera. Sí, bueno, por suerte mis viejos, viste, me compraban... Mis viejos me compraban, siempre fue para la pieta de lona, y me iban todos a mi casa. Todos. Y tenía la bicicleta última. Y, por ejemplo, se desvivían para comprarme de todo. Por ejemplo, en una de Reyes me compraron de todo. Pero cosas, viste, por ejemplo, el robot, que en ese momento era un robot de pilas, que más hacía esto, que tiraba tiros, era algo alucinante. ¿Sabés qué? Me compraron eso. No sé si era la pieta de lona y otra cosa más impresionante. Arré, por ejemplo, qué sé yo, puse a dos amigos míos de Barman, otro de Mozo. Mi vieja fue a guardarropa. Bueno, mi viejo estuvo en la caja. Yo atendía a la gente, y el de-jockey era entre dos amigos míos, que hacían de de-jockey, que eran los de-jockey que hacían los bailes en la calle. Yo hacía bailes en la calle, el 31, ¿viste, de diciembre? Sí. Hacíamos bailes en la puerta de mi casa. Entonces poníamos todas las guirnas, las luces, teníamos de-jockey, teníamos todo ahí. Hacíamos cada quilombo en la puerta de casa. En mi casa, he hecho de todo, hacía circo en mi casa. Venían todas las chicas del barrio, los muchachos, y los pies del barrio, a ver cómo colaborábamos nosotros en el circo. Le cobrábamos un peso a la entrada, un peso al sándwich y un peso a la coca. Y después, a las 12, terminábamos el circo, dejábamos a actuar, nos sacábamos la que hacía payaso, la que hacía equilibrista, poníamos música, hey you, bailaba, ¿viste, hey you? Duraba cuatro años. A veces enganchábamos algo. Y bueno, ya de pibe éramos así. ¿Y los boliches cómo fue? Y los boliches, bueno. ¿Pero fue bien de arranque? No, costó, me costó. Lo que tuve que caminar, iba con la camioneta, iba a Cabrera y Córdoba, buscaba a los tipos, había muchas mujeres, buscaba a tipos gratis con la consumición, buscaba a pasar, buscaba a mujeres. Empecé, mirá, los lunes iba a Armstrong, los martes a volver, los miércoles a Maracaibo, los jueves a otro. Contar a la gente, ¿qué es eso? Son todos boliches de gente grande que había en esa época. Iba a buscar gente, iba a sacar gente, tenía que buscar gente, entonces por ahí había cinco mujeres, ¿entendés? Entonces miraba, viste, la que más o menos, viste, bailaba bien, tac, le viste la mano acá, vamos a bailar. ¿Sus amiga el dueño? Lo primero que le preguntaba, no, nada que ver, yo vine con mis amigas, yo le digo, vas a ir para bailar así, ¿vos dónde vas? Yo voy a Buenos Aires hoy, hermosa, que boliche, impresionante. Pero muchos tipos, muchos tipos, en serio, muchos tipos, llenos de tipos. Pim, pum, iba haciendo las arrasas. Son mentiras. Iba al baño. ¿Para qué quieran ir a la chica? Iba al baño. Uy, ¿qué haces? Viste, yo vine aquí, iba con cuatro o cinco amigos. Digo, ¿ustedes son amigos del dueño? Imagínate lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Ustedes son amigos del dueño? No, no, nada, vinimos acá porque nosotros somos una bandita que salimos. ¿Y vos dónde vas? Digo, yo voy a Buenos Aires hoy. Digo, ¿y cómo está? Lleno de mina. Es una cosa increíble. Y empezaba, taca, 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 le comía, le picanteaba las dos. O sea, de ahí ya viene el vendehumo más o menos. Olvídate. Y aparte, terminaba ahí, salía y yo tenía todas las tarjetitas. Y antes los autos tenían la manija así, ¿viste? No tenían la manija así. Claro. Entonces la tarjetita se la enganchaba en la manija. Cuando iban a abrir con la manija se pegaban con la tarjeta. Entonces cuando le iban a tirar, uy, mirá, bueno, la hacía violeta con la luna amarilla, con Buenos Aires soy, te espera, sin cargo, con su misión, atrás. O sea, como la aprovechaba, la guardaba. El viernes cuando me encontraban ahí, yo atendiendo, ¿qué hace acá? ¿Y cómo creen que te invite? Y entonces ahí sumaba mujer y sumaba tipo, sumaba mujer. Bueno, de a poquito lo fui armando, armando. Los viernes me empezó a explotar. Los sábados con los avisos en el diario y todo, lo empecé, viste, yo tenía el teléfono. Siempre cuando llamaba, vení, te va a gustar. Que bueno, eso convencía. Te reservé una mesa linda, pa, pa, pa. La gente venía. Por eso habló tan rápido. Entre la venta y lo que yo hacía, encima el fútbol, que te agiliza para hablar. Entonces yo me ponía a hablar y vení, te siento acá. Cuando veía un grupo de mujeres lindas, la metía adelante para que cuando los tipos entraban, viste, cuando venían en pareja, viste, los sentabas del otro lado, las que eran muy feitas, las mandaba todo para el lado del baño. Qué feo eso. Y bueno, una feita. Como la feita del baño. Feita, y porque había un pasillo medio oscuro, y ahí metía la más, la que ya casi, viste, una me decía, buscáme. Y yo la miraba y decía, buscáme un lugar que me saquen a bailar. Y yo la miraba y digo, ¿quién te va a sacar a bailar? Un ciego, te puede sacar, te pongo una culida. ¿Qué querés que haga? Si no, ¿cómo hacía? Era imposible. Pero viste, a veces había, roto para escocido, había para todo lado. He armado millones de parejas, millones de parejas. Entonces metía, y primero empezamos con grabaciones, y me daba una mano el que era el dueño anterior, que él andaba muy bien. Entonces yo empecé, volvió Enrique a Buenos Aires, volvió Enrique, porque lo conocían por Enrique. Después Enrique se pudo ir, y yo dije, bueno, ya Ricardo seguí vos, y ya empecé a manejar la música. Yo me metí seis meses yo para esa música, y ya yo sabía lo que a la gente le gustaba. Déjame ir un poco más acá, porque no nos queda mucho tiempo el programa, pero quiero saber esto. ¿Yo se camó? Si no para de hablar, es una cosa de loco. Y talo todo rápido para que te... Es muy interesante escucharte. Decime una cosa. Lo has hecho todo en la vida. Uno cuando repasa su vida y dice, me hubiera gustado aquello, me hubiera gustado lo otro, yo no sé si hay algo que te haya quedado pendiente. Sos muy joven, te queda mucho tiempo si Dios quiere, pero ¿te quedó algo pendiente? Es aquello que no me animé, aquello que tenía que haber hecho, aquello que... No, no, quería tener una casa linda, cuando empecé con mis viejos, que cubrí todas las expectativas del tema de lo que se debía. Hice una casa bastante piola y norquiza, linda. Siempre pensé vivir arriba y mis viejos abajo, también lo logré. Quería tener los varones, ahora tengo tres. Tuve uno más, así que tuve a Gonzalo después. Tuve a Johnny Nicolás primero, y con mi segunda mujer tuve a Gonzalo. Pero dirigí el fútbol en muchísimos equipos, que no lo hubiera imaginado. Salir con la cancha de Racing y Boca, o accionado con papeles por todo lado, que nunca me lo hubiera imaginado. Estar en televisión, estar en la radio. Ser tan conocido en la calle, tan querido en la calle. Vos son los tipos más populares del país, eh. Es impresionante. Ayer cuando fui a... ¿Cuándo fue? El jueves, en el partido de Argentina. Bueno, ahí fui al partido de Argentina. Impresionante. No podía entrar a la plantilla, aparte las cosas meritaban la gente. Pero no es en la cancha. Es en la vida cotidiana. Lo que te valoran, cómo sos, cómo le decís las cosas. Sé que a muchos les caigo mal. Eso teniendo claro. Eso nos pasa. O sea, los tipos que dicen lo que uno... O sea, no es que vos tengas la verdad ni que yo tenga la verdad. Pero cuando vos hablas de la manera que vos hablas, muchas veces pega mal. Pega mal porque no les gusta que estés diciendo la verdad. Ese es el tema. Porque si vos no dijeras la verdad, seguramente te vendrán la réplica. Y las réplicas nunca vienen. Vos siempre pensás eso. Si yo hablo de alguien es porque alguien más... Y una escopetita de la que tiraba el corchito. Me volví loco con esa y no le digo nada. Suele pasar eso. Suele pasar. Con el corchito. Me la pasaba y mi viejo me miraban. Con mi vieja y decía, ¿te parece? Todo lo que le compró me quedó con el... Le sobró un vuelto y compró un, viste, para decir, bueno, no quiero el vuelto, dame esa escopetita del corcho. ¿A qué edad te hacés cargo de la fábrica de tu papá o de la empresa de tu papá? La de los carteles. Cuando mi hijo se funde. Calcule 18 años. Te pusiste, digamos, al lado de él a intentar recuperarla. Mi viejo me venía a ver siempre cuando yo jugaba en Inferior en Argentinos. Y jugamos con Huracán ese día. Y cuando yo siempre... Mi papá se venía siempre al mismo lugar en las Malvinas. Nosotros jugamos en el campo de las Malvinas. Cuando miro que mi viejo no está, le digo, qué raro que mi viejo no esté. Me pareció extraño, viste. Termina el partido, voy y hablo con mi vieja. Le digo, no sé, papá, ¿dónde está? No, no apareció, no apareció. Qué raro. Le digo, no. No estará en el taller. Nosotros tenemos el taller en Foulier y Ceretti. En la esquina. Entonces me voy a la esquina, me parecía encerrada. Y no me preguntés por qué se me ocurrió mirar por la cerradura. Y lo veo a mi viejo tirado arriba a la mesa. Donde laburábamos, la mesa grande, que es donde, viste, nos consultábamos las letras, hacíamos todo. Lo veo a mi viejo acostado de arriba. Le golpeo a la puerta y le digo, hasta que me abre. Le digo, papá, papá, abrime. ¿Qué te pasa? Y me dice, no, no, ¿cómo no me hiciste a la cancha? ¿Qué te pasa? Le digo, no. Y dice, bueno, estoy en locau. Me dijo, me fundí. No tengo un mango, estoy muerto, no puedo sacar el laburo. Un desastre todo. Mi viejo me iba a comprar un Fiat 600, 72, me lo regaló el 18. O sea, me da una cosita de un reloj. Cuando abro, estábamos allá del auto. Qué maestro. Cuando voy a la puerta, antes, viste, eran las casas con un saguán, era otra cosa las casas, viste. Me lo había puesto de punta arriba de la vereda. Cuando yo abro la puerta, me encuentro con el fitito 600, modelo 72. Al otro día le puse la lengua a los estoles, el volante chiquito, sacaba la mano para afuera. Ahí te meto a manejar. Era el loco del fitito, andaba por dos lados. Entonces, cuando mi hijo me lo compra, bueno, una alegría enorme, pero me lo compra, viste, de audaz, y lo sacó pagar. Lo terminé pagando. O sea, un tipo que te daba todo. Sí, sí, sí. Y cuando le dije, bueno, vamos a una cosa. A partir de ahora, yo estaba vendiendo en la calle. Yo vendía tierra, turba, resaca, maceta, manguera, vendía esponja patito, salón de oro. Vendía, pero un desastre. Como vos vendías, como el loco. No vendía. Y calcula que me pagué el fitito en dos meses. Y en otros dos meses me compré una 125, una multicarga. Y con eso ya le puse, o sea, ya empecé a alargar todos los clientes, porque tenía un montón de clientes, de hecho. Para ocuparte de los letreros. Para ocuparme de los letreros. Y los letreros, digo, bueno, vos no te da problema. Yo tenía mis dos tíos que laburaban conmigo y dos primos. Y otra persona, me eran cinco. Yo le pagaba todos los viernes. Le digo, papá, escuchame. En carácter, el taller, yo empiezo, mi hijo tenía la casa de esa hipotecada, porque habíamos tenido una deuda, una hipoteca de, no sé si de Aguas Argentinas en ese momento, no me acuerdo. Pero había que levantar la hipoteca porque nos quedábamos sin casa. Estábamos en Villorquiza y nos quedábamos en la calle. Entonces, digo, papá, quedá tranquilo que yo le empiezo a dar. Empiezo a laburar y yo a la par que laburo, tenía, era, había empezado a practicar en la primera, en Argentinos. Entonces, yo dividía. El momento que no practicaba, me dedicaba a los letreros. Bueno, así fui enganchando cadenas. Enganché una cadena gaseosa muy importante. Enganché una empresa de cerveza. Vos me pude enganchando porque aparte, cuando yo entraba, hacía algo vendía. Aunque sea un letrerito así, pero vendía vertical, un saliente, una margencina. Lo que sea tenía que venderlo. O, viste las vidrieras antes que se hacía video club, que se puso de onda y eran todas las letras de neón. Bueno, ese me cansé de vender. Vendía los guarangos. Bueno, los neones me andaba. Y después, engancho una cadena cabare y ahí hice una diferencia bastante importante. Era Scandas, Juliet, ABC, variedades. Viste todos los cabare que habían hecho. ¿La empresa la recuperaste? Sí, sí. No era una empresa, no está bien. Bueno, pero salió a flote. Sí, sí, sí. ¿Y pudo cubrir las deudas? Sí, ahí, bueno, ya arrancamos. Empecé. Me costó mucho, pero bueno. Calculá que yo cuando iba a cobrar un cabare, iba a las 11 de la noche y cobraba a las 5 de la mañana. Me andaba a caer todos los shows. Entonces, era insoportable. Bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Y era lindo. Era lindo porque ahí conocí el taco billar, la botella de sidra. Conocí todos los elementos. Entonces, yo mirá, qué lindo. Es más, tal vez de ahí viene el tema del boliche. No, no. El boliche, sé por qué viene, es porque mi papá y mi mamá iban a bailar a un boliche en Bullness y Soler y iban a bailar ellos. Entonces, nos hicimos amigos del dueño. El dueño vino con un asado a casa, venía con el socio. Nos hicimos amigos, ¿viste? Pasa el tiempo y me llama para un letrero, el dueño. Entonces, me dice, Ricardo, mirá, estoy para poner un letrero. Me digo, papá, me voy a ver a Enrique, que está por poner un letrero. Enrique, lo voy a ver ahí, él después se mudó a Misiones. Y, bueno, el cabezón había puesto una casa de zapatos y de cartera de cuero. Me dice, ¿te querés hacer un letrero? Bueno, listo. Viste, el presupuesto de letrero, qué sé yo. Y nos ponemos a conversar. Y digo, ¿y, Bullrich, cómo anda? Me dice, mal, se lo alquila el ruso, pero anda para atrás y cae peor. Y dice, lo estoy por alargar. Y dice, bueno, en junio termina, lo largo, me parece que lo dejo. Entonces, digo, ¿eh, Bullrich? Digo, papá, ¿qué? Y dice, ¿agramos Bullrich? Me dice, vos estás loco. Me dice, claro, Bullrich. Total, escúchame, ¿cuánto tenemos? Tres lucas ahorradas, tenemos tres mil dólares ahorrados. Y nos metemos acá, y si vemos, un año. Si no, pues vemos. Total, a vos te gusta Bullrich. Ya jugabas en primera ahí. Y yo estaba, año 89, yo estaba jugando en... En Defensor del Verano estaba jugando yo ahí. Me ha ido al magro. Y estaba jugando en Defensor del Verano. Pero en la avena se usaba, era para pucherear, para tener para lo tuyo. Me mantenía con los letreros yo. Y aparte seguía con el tema de la venta. Entonces, voy largando algunas cosas y quedo con el letrero. Digo, vamos a poner Bullrich. Agarro un amigo nuestro, amigo mi viejo, de la familia, Washington. Le digo, Washington, vení. Digo, reforma de todo el Bullrich. Primero Bullrich, digo, mirá, ponemos así. Todo espejo, piso de mármol, luces en el piso. ¿Te imaginas para todos los viejos? Una tanguería. Así no había. Entonces, bueno, vamos a meterle. Le metemos. Total. Me dijo, me dice, vos estás loco. Vos no te hagas problema. Bueno. No, 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 no